En la mitología griega, Hipólita es la reina amazona, dueña de un cinturón mágico que le había regalado su padre, Ares, el dios de la guerra, su madre fue la también reina amazona otrera. El noveno trabajo de Hércules fue obtener el cinturón, a petición de Admete, la hija de Euristeo. En una versión de la historia, Hipólita se enamora de Hércules y le da el cinturón voluntariamente. En otra, Hércules secuestra a una de las hermanas de Hipólita, Melanipa, exige el cinturón como rescate y libera a la amazona cuando lo obtiene. Después que Hércules hubiera obtenido el cinturón, Teseo, uno de sus compañeros, secuestra a Antíope, otra hermana de Hipólita. Las amazonas atacan entonces, porque Hera, la enemiga de Hércules, ha difundido el malintencionado rumor de que Hércules está allí para atacarlas o secuestrar a Hipólita, pero Teseo y Hércules escapan con el cinturón y con Antíope. Según otra versión, Hércules mata a Hipólita en su huida. Para rescatar a Antíope, las amazonas atacan a Atenas, pero fracasan, en algunas versiones, Antíope muere durante el ataque.